Hola nenos, hola papis. Hoy vamos a jugar el Agareío. Yo juego más veces al Sliderío, pero creo que este no sé muy bien de cómo funciona. Así que vamos a probarlo. Lo primero que he hecho es poner el nombre de nenos, pero yo no sé muy bien cómo se juega, os lo he abierto. Igual me he comido la primera, así que vamos a probar. ¡Ayuda! Me comieron. Mira que soy malo, eh. A ver ahora otra vez. ¡Ostres! ¡Ostres! ¡De la que me he revelado! ¡Ay, ya la mía! ¡Tongo, tongo! ¡Oh! Me quiero matar. ¡Oh! 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 ¡Le habla que me estoy librando! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Ahora sé que me estoy haciendo más grande, eh. ¡Oh! Un chino con cara. Me ha gustado. Voy a hacer este anuncio. Y a jugar otra. A ver. Maldita mosca, te lo quería matar. ¡Hala, no me mates! Yo quiero vivir mucho. No me parezcan bichos. Yo soy rosa, pero me da igual. ¡Lol! 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 Me he comido ya uno. Soy pasta gansa. ¡Oh! Me como otro. Es que hay unos que son... Que acaban de empezar y son muy fáciles de cazar. Creo que para disparar... ¡Oh! ¡Que disparo una bola! No me lo creo. A ver, que te quiero comer. Déjame comer. Déjame comer. Tú té. Tú té. Que os lo coman. Que se me coman. Adiós. Adiós. Te voy a matatar. Adiós. Adiós. Te vas a ir. Adiós. 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 No puede. Es que si no se mueven... Adiós. Y que acá ya hay uno que es fácil de matar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me come! ¡Qué me comí! ¿Qué me comió? Es que eso es muy fácil de matar Así que no sé ¿Vale? ¿Poción común? ¿Eh? ¿Bezar? ¿Pero qué? No, mejor no ¡Hala! Esto es nuevo ¡Ostras! ¿Un aspecto nuevo? Creo que me dan No, quiero compartir No No Venga, a morir ¡Ah, vale! Lo acabáis de ver Me acaba de matar Cuando acaba de empezar Es que no Soy Soy muy malo Soy muy manco ¡Wow! ¿Tú me querías matar? ¡Pues adiós! Oh, me acaban de intentar tirar Un igual que él ¡Lur! Tenía ahí ¡Lur! 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 ¡Oh, no! Creo que es la quinta o la cuarta Que me matan, ¿eh? O la seguro Espero hacerme súper grande Que acabo de aparecer Que hay uno que parece una bestia Mirad de aquí al lado Aquí No, que no se puede más ¡Oh, oh! ¡Me voy a comer ese! ¡Me voy a comer ese! ¡Oh, oh, oh! ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Simpleen! ¡Simpleen! ¡Que te mueras! ¡What! Toma ¡Simpleen! 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 ¡Déjame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me ha matado! No sé ¿Qué nombre más claro os ponen, eh? Por la seguro Creo que se los encantan ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Manchito! Me acaba de matar uno Gigante Que me acaba de lanzar Otro de su cuerpo Mirad que Se pueden lanzar ¡Ostres! Es que mira Yo Hombre Soy Un Mango Hemos tenido Problemilla Que sin querer Me he salido de la gare Y me han tenido que ayudar Así que bueno Después de hacer La última partida Os enseñaré Los aspectos Que se pueden conseguir Así que vamos Con la última Espero que no me maten Y ser un pro Quiero ser un pro Oh Quiero ser un pro ya Oye Os imagináis Que aparece una bola Simple grande Me la como Que te como Que te quiero comer Porfa Porfa Déjame comerte Otras hostritas Que aquí no hay Nada Que quiera ellos a ver Que me voy a comer A la gente Es una bola grande Espero que esta no la perdamos Muy pronto ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No Pues la perdimos Oh Ahora os vamos a enseñar Los aspectos Venus Mercurio Plátano Pajarito A ver Op Ni Manzana Tigre Resbundador Galleta Júpiter Halo Neptunio Agujero Negro Urano Bola y Área Estrella Como los de Dragón Z Objetivo Y Galaxia Creo que Estos son todos los que os vamos a enseñar hasta ahora Bueno niños Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a like Y suscribiros Yo sé que sois buenos Chau 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 Chau